Recién que ingresé a la universidad, lo que hacíamos eran unas clases técnicas y de ahí me di cuenta de las necesidades rurales. Decidimos iniciar una asociación que se creó en Guayabal de Siquima y cultivamos aromáticas orgánicas. De ahí lo que hice fue trasladar los problemas de la zona rural a la KM y mirar cómo podíamos solucionar algunos temas. Nosotros dijimos que podemos crear transformaciones sociales y son verdaderas y me siento orgullosa de ser parte de ellas. Una parte del empoderamiento de la mujer es participación política porque nosotros como movimiento necesitamos fuerza de poder en qué sentido que si yo voy a ocupar un cargo público, desde ahí puedo expresar mi sentir y poder ayudar a las mujeres de mi región. ¡Suscríbete al canal!